Bueno, Alfredo, ¿cómo va a vivir su última fiesta de la cerveza al mando del municipio? Bien, muy bien. Contento de hacer esta octava edición de la fiesta de la cerveza. Hace ocho años que gobierno el municipio, estoy dejando mi mandato ahora el 9 de diciembre para asumir la gobernación de Mendoza y restablecimos la fiesta de la cerveza que se hacía en el año 80, 81, como un esfuerzo privado, teniendo la cervecería más grande del oeste argentino, la cervecería industrializada más grande del oeste argentino, se hacía en el año 80, 81. En el año 2000, pero se dejó de hacer, en el año 2008 la restablecimos, en mi gestión, el primer año de mi gestión, y los ocho años la hemos realizado. Tuvimos muchos interrogantes, cómo hacer una fiesta de la cerveza en el lugar del vino, pero lo pudimos hacer muy armónico, muy armónico, siendo exitosa en las dos cosas, en la producción de vino y siendo exitosa en esta producción de cervezas artesanales tan buenas que cada vez en Mendoza se hacen mejores y en otros lugares del país, y teniéndolos aquí en este patio cervecero. Una fiesta se transformó muy familiar, donde se cobra una entrada, es cierto, pero se ha logrado que sea muy ameno y que no haya habido nunca ningún hecho de inseguridad al interior de la fiesta y en los alrededores como para tener algún miedo. Una fiesta se ha transformado de todos los públicos, de diversos estilos musicales y de diversas comidas, pero sí de cerveza. Y sacándolo un poco del municipio, ahora empieza su gobierno, la provincia, cómo sigue la transición, Pérez anunció que va a seguir pando escalonado, cómo están los sueldos en medio de aguinaldo. Está mal, está mal. Mendoza no vamos a recibir bien. Mendoza ha estado mal administrado, se ha escondido la basura debajo de la alfombra de la mala administración. Yo lamento tener que estar repitiendo, pero eso es de donde partimos. Pero también estoy moderadamente optimista con el nuevo gobierno nacional, con el nuevo gobierno provincial, vamos a ir trabajando para sacarla de esta situación y paulatinamente, si la economía crece, paulatinamente vamos a ir mejorando y vamos a ir solucionando esos problemas. No hay que tener paciencia, pero vamos a ir mejorando. Por lo pronto, ¿el sueldo de diciembre y el medio de aguinaldo? Hoy hay dificultades para enfrentar. Es probable que este gobierno se vaya sin pagar íntegramente el sueldo de noviembre. Por lo tanto, es probable que el próximo gobierno se tenga que hacer cargo de tres nóminas salariales. La de noviembre, el medio de aguinaldo de diciembre y los sueldos de diciembre. La verdad es una mala, mala forma de empezar. Vamos a tener que tomar un nuevo crédito, vamos a tener que hacer un gran, gran esfuerzo para poder cumplir con esos vencimientos. Espero salir lo más rápido que se pueda de esto, porque la provincia no puede ser solo, o el Estado no puede ser solo. El lugar para pagar salarios de los empleados públicos puede ser mucho más. Necesitamos atender bien a quienes requieren el hospital público, hacer educación de calidad, brindar servicios de seguridad. Necesitamos promover la actividad privada fundamentalmente para que haya crecimiento económico, para poder financiar bien la vida de las personas y financiar los gastos del Estado. Pero no dos cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a trabajar duro en esto, pero lo vamos a lograr. De a poco lo vamos a seguir logrando. Y por último, ¿cómo vea, Tadeo, para el domingo? Lo veo bien. Ojalá la gente apuente a la continuidad. Ojalá que vayan a votar muchas personas en Número Cruz. Apueste a la continuidad de la gestión que he encabezado yo, pero Tadeo ha sido secretario del gobierno mío, ha sido secretario de Obras Públicas, conoce muy bien este municipio para corregir las cosas que no estén haciéndose del todo bien y mejorar las que se estén haciendo bien porque todas tienen mejoría.